Buenos amigos y bienvenidos a mi canal, hoy estoy en la gran ciudad de Barcelona y me encuentro aquí en la ciudad condal para ir a visitar de manera totalmente gratis uno de los monumentos más importantes de esta ciudad, una casa construida por el gran arquitecto catalán Antoni Gaudí, así que si estáis listos ¡Vámonos! Y bueno amigos, aquí estoy caminando por el Passage de Gracia, una de las calles más importantes de Barcelona y justo aquí tengo una casa muy importante que es la Casa Bajó, una de las casas de Gaudí, pero hoy no voy a visitar esa, hoy vamos a la Casa Milá, la Pedrera. Sin embargo, os tengo que contar una curiosidad sobre la Casa Bajó, ¿sabíais que parte de la película Casper del Fantasmita fue grabada aquí dentro? ¿Lo sabíais? Y bueno amigos, pues eso, tengo una amiga que me ha conseguido un ticket para entrar en la Casa Milá y yo no puedo perder esa oportunidad, así que voy caminando aquí por el Passage de Gracia y voy a visitar un sitio que es espectacular. ¡Vámonos! Y os digo una cosa, me gusta lo que veo, me gusta esta avenida, Passage de Gracia, uno de los sitios más caros, con las tiendas más caras, con los restaurantes más caros de la ciudad. Yo no pienso ni gastarme un duro aquí, primero porque no lo tengo ticha, pero bueno, aunque tuviera no sé yo. Y nada, pero me gusta el ambiente, me gusta, ¿eh? Uno se siente así, suave, importante. Venga, vamos para la pedrera. ¡Uy, uy, 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 uy! Y se va a poner en rojo, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ahora he decidido parar aquí en la tienda Rolex. ¡Picha, que estoy grabando, cojones! Tranquilo, picha. Decía yo que estoy aquí en la tienda Rolex porque quiero comprar a lo mejor un regalito para la señora Fox. A ver, picha, ahora la basura, me cago en la mano, me cago en todo, ¿eh? A ver, ¿qué vale? 46.000 euros. ¡Flipa, picha, flipa! Venga, seguimos, que esto no es para mí, esto no es para mí. Vámonos, venga. Ahora sí, ahora sí, cruzando Passage de Gracia y ahí detrás, la pedrera. Vamos a entrar y os voy a enseñar lo bonito que es por dentro. ¡Vámonos! Ya estoy aquí y tenéis dos opciones. Dentro de la Casa Milab, podéis coger el ascensor o subir ocho plantas por la escalera. Y yo, como soy un chico en forma... No te lo creí ni tú, no. Voy a subir la escalera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía. ¿Cansado? No. Nada. Quizás teniendo recogido el ascensor. No sé. Cachidama, como no sea buena la vista, me cago en todo. Estas ocho plantas parecen cincuenta. Madre mía. No te mira nunca. ¡Oh! Bueno amigos, ya me he dado un paseíto aquí por la azotea, por la planta alta. de la Casa Milab. ¿Y qué os puedo decir? ¿Es interesante? Sí. ¿Me ha impresionado? Sí. Las vistas son muy bonitas y la azotea es bonita. ¿Pero me ha impresionado demasiado? Eh... No sé. No sé. Estoy dudando. Pero bueno, vamos al piso inferior. Vamos a ver qué me encuentro. Y quizás ahí me sorprenda. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acabo de salir de la Casa Milab, de la Pedrera. ¿Y qué os puedo decir? Bueno, al principio pensé, menudo chasco, porque he subido directamente a la azotea y las vistas son bonitas. Está muy bien hecha la azotea, es algo diferente. Pero pensé, ¿28 euros para esto? ¿La gente paga 28 euros de verdad para esto? Pero bueno, lo mejor venía para mí, en mi opinión, después la planta de abajo, con todos esos arcos. Y después el piso que podemos ver es muy, muy, muy interesante. Así que es una visita totalmente recomendable. Un pelín cara, 28 euros me parece, un poquito excesivo. Pero bueno, es algo que tienes que ver en Barcelona. Bueno, yo me voy a tomar mi cervecita, me voy a buscar algo de comer. Y espero que de verdad os haya gustado este vídeo aquí en Barcelona, aquí en La Pedrera. Si te ha gustado, no te olvides de comentar, de compartir y dejarme un me gusta. Así que nos vemos por ahí, nos vemos en algún otro lugar. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Adiós!